Bienvenidos a Mastiziana. Bienvenidos Hamlet. Gracias por darnos la exclusiva. Sé que no te gusta ir a ningún programa ni dar notas, pero por algo viniste aquí, ¿no es así? Yo no voy a hablar, porque si hablo se pudre todo. Yo vine porque me invitaron. ¿Qué opinas de todas las cosas que se están diciendo sobre vos en los medios? ¿Hay una campaña en tu contra? ¿Vos crees eso? Sí, un poco sí. Si están ensañados conmigo. No dejan en paz a mi familia, loco. Nos están sacando la cabeza todo el día. Y contanos entonces del amor. ¿Cómo estás? Con Ofelia es tu novia, ¿no es así? Con Ofelia no hablamos del tema, sí. Yo vine acá a hablar de mi papá, que fue un gran rey. Están hablando todo el mundo de mi tío Claudio, de mi papá, que fue el gran rey de los dinamarqueses y no dicen nada. Bueno, ¿y qué pensás de la revista Sucesos? Que en la tapa apareces hablándole a una maca paraguaya. Y además, en la revista dice que Ofelia está muy angustiada de verte tan raro y cambiado. Con Ofelia no hablamos del tema. Si el otro día inventaron que ella salió a pasear con un centinela y estábamos en casa tomando un té. Se van al carajo. Están inventando todo el día cosas ustedes. Pero lo de la maca paraguaya no me lo estás negando. ¿Cómo es esto? Tu padre o el fantasma de tu padre se apodera de ese objeto para comunicarse con vos. ¿Vos eras la del helicóptero? Claro, nosotros mismos nos subimos a un helicóptero y te filmamos en vivo, en directo, imágenes exclusivas de Masticiana. ¿A vos se te murió tu papá? No. Entonces déjenme tranquilo conmigo, mis sentimientos. Si ustedes tienen todas las imágenes trucadas. No, no, querido. Eran imágenes en vivo, en exclusivo, en ningún otro medio las tuvo. Si querés las podemos ver nuevamente. Si ustedes tienen todo el programa armado. No, yo no tengo el programa armado, chiquito. No empecemos con eso, por favor. Dejen de engrupir a la gente. Si ustedes tienen todo el programa armado. Nosotros decimos solo la verdad y nadie me maneja nada. Así que levantate porque ya me estás pudriendo y te vas. Gracias. Tienes todo tu programa arreglado, no me saqué la cabeza. No, yo no te saco la cabeza. ¿Te podés retirar? Gracias. Sí, ¿no te manejan el programa? No. Nadie me maneja nada a mí. Me va muy bien. Me va muy bien de rating. Es el mejor programa que puntea. ¿Para qué me invitaste si yo ni quería venir? Bueno, por eso nada. Si tenés todo tu programa armado, no te lo he hecho. Ay, estás mal, Hamlet. Estás mal, Hamlet. Necesitás un psiquiatra urgente. Por favor, pedíte un sobreturno urgente. No lo poncen. Gracias. Ay, estos adolescentes, rebeldes sin causa. Pero es asco porque son doblemente boludos. Son rebeldes y al pedo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Tiziana. Hasta luego. Bueno, qué miedo. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué miedo. Qué miedo porque la verdad que tener una periodista así, acá, en la cual te corra, te quiera, no sé, pegar un carpetazo si puede, la verdad que se complica en un estudio de televisión. Y más, si hay gente viéndote del otro lado. Así que esto que recién vieron ustedes fue una pequeña escena, pedacito nada más de esta obra trágica, comedia trágica de Vic Hamlet. Así que nosotros agradecidos a Luis Palacio y a los chicos que ya los voy a presentar en esta linda recreación de lo que ustedes pueden apreciar y ya van a estar contando cuándo se van a presentar nuevamente con esta obra. Ahora, ¿empiezo a llamar? ¿Sí? ¿Les parece acá producción a Karina? ¿Sí? ¿Qué es la que decide? Bueno, a ver. La periodista, venga la periodista. Venga la periodista. Pase por aquel lado, la periodista. Pase por aquel lado. Ella es Paula Andrés. Paula Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, no sé. La tengo que tratar con cuidado. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. Está bien bueno. Está fuera del personaje. Claro, claro. Está fuera del personaje. Bueno, ella en el personaje hizo de Tiziana. 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 Tiziana, marillista. Amarillista. Onda, como me decía Luis, Onda Viviana Canosa. Onda, onda. Viste, que te tira un bombazo y, no sé, después cuidarte. La contra policía. Claro. Y te mata. Y te mata. Bueno, invitamos ahora a Hamlet. A ver. ¿Sí? Que venga Hamlet. El señor Nicolás Sánchez. Harriet. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. No se va a ofender nada. No se va a llevar una banqueta, nada. No, ahora no. ¿Eh? Se queda, se queda. No. Bueno, este, el señor, se lo vieron, ¿eh? Este, haciendo de Hamlet. Y vamos a invitar a el director, ¿sí? De esta obra, el señor Luis Palacio, ¿eh? Que anda coordinando todo por ahí. Así que, venga Luisito, venga, 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 venga. ¿Eh? Qué bueno. ¿Cómo le va? ¿Eh? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Lindo? Bueno. ¿Estuvieron bien los chicos? Sí. ¿Estuvieron bien? ¿Sí? Ahí. Ahí, ahí. Bueno, después detrás de cámara los reggaeton, no. Pero usted, no. Es piola. Es bueno, es bueno. Bueno, vamos a sentarnos. Sentate acá, Luisito. Yo me siento acá en el medio. Acá, siéntese, siéntese. Ahí está. Bueno, este, la verdad que está bueno comenzar por así el programa haciendo algo distinto. Y, a ver, como le dije a Luis, en la próxima la quiero un poquito más larga, ¿eh? La quiero larga, porque yo sé que a la gente le gusta, ¿eh? Y si la gente quiere ir al teatro y disfrutar, tiene que ver un poquito más, ¿eh? Y decir, che, mirá, estoy en Mercedes. Hay mucha gente que no va al teatro, ¿eh? Porque tal vez no se anima, ¿viste? Es cuestión de que nosotros, a través de la cámara, ¿eh? Que están la gente del otro lado, pueda ir, ¿no es cierto? Sí, a mí me gustaría que vos tengas un saco como el banano. ¿Eh? El banano está armado. Como el banano. No se vaya al banquete como Hamlet ahora, ¿eh? No, no se vaya. No se vaya, miren que estos tres me actúan y yo después quedo acá tirado en el piso, tirado en el piso. Eso es bueno de la actuación, ¿no es cierto? La doble por ahí personalidad. Estar actuando y después ser la persona que sos, ¿eh? Eso está bueno. ¿Lo llevan a la vida por ahí o no? No. No, no, particularmente no. No, por ahí no. Un poquito. Un poquito, yo sé que un poquito. Eso lo hablamos el otro día, ¿te acordás? Uno me olvida que por ahí podía, le servía para algunas cosas. Pero bueno, a ver, contale a la gente, ¿cuándo están con esta obra? Chicos, yo vengo y hablo siempre. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, hace mucho, bueno, vos ya te conozco, has venido hace poquito. Hace poquito. Sí. Claro, con la Dani y otra, exactamente. Este, bueno, Nico, ¿hace mucho que estás actuando? Sí, hace ya varios años, en el grupo Los Presuntos, de la mano de Luis. Y bueno, Big Hamlet es una obra, digamos, del repertorio clásico de Los Presuntos dirigida por Luis, que en esta oportunidad la estamos reponiendo, porque la hicimos hace dos años. Buenísimo. Hacemos las primeras funciones y ahora tuvimos un reestreno hace poco, que estamos con las funciones en el Bochinche Multiespacio, San Martín 1515, invitando, digamos, a todo el público a que se acerque el piano, que vaya, que se deje contagiar. Exactamente. Por eso los dejamos con las ganas y hicimos un poco. Un pedacito, nada más, claro, sí. Para que vaya. Un pedacito, si no, claro, hacer toda la obra no van a ir, es cierto, es cierto. Bueno, este, ¿van a estar con esta hora cuándo? Vamos a estar mañana. Mañana. Mañana de viernes. Y el día domingo. Ajá. Viernes y domingo, ¿eh? Este viernes, mañana y el próximo domingo, 22 horas. A ver, detrás del palacio. Ahí, detrás del palacio. Detrás del palacio. Sí, San Martín 1515. La entrada. Tranquilo. ¿Cuánto? Sí, 70 pesos. Tranquilito. Y van a disfrutar de una obra de teatro hermosa. Larga. Bueno, este, ¿y ahora? Y ahora, también esta noche está Nico con el grupo Descalzos. La obra se denace en llanta, llanta. Ajá, llanta. A ver, ya. Es llanto. Es llanto. Bueno, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. No, es que estoy medio enojado porque es muy provincial. No, no, porque cargué el provincial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya que me dijo el banana, ahora me hace sentir mal, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Perdiste? ¿Qué pasó? Perdí. Mira, ponchen acá, ponchen acá, ponchen acá, ponchen acá. Esta es la cara de la derrota, ¿eh? Esta es la cara de la derrota. ¿Qué pasó? Ah, menos mal que dice la derrota, porque si no. Bueno. Bueno, sí, están los chicos con Serenata en llanto, el grupo Descalzos, esta noche en el Bochinche, ¿no? 21 a 30 horas. Contá del provincial, está bueno para que vaya gente. Sí, fue una de las obras que salió seleccionada para representar a la provincia en el regional de teatro. Ah, buenísimo. Bueno, la semana pasada fue el certamen y, bueno, estamos muy contentos. Después del paso por el provincial, volvemos con las funciones este jueves y el próximo en el Bochinche. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, bueno, contame de eso, ¿participaste? Sí, no me dieron ni una mención. Nada. Ni por pollera, ni por taco, ni banda de sonido, ni por ponchos, que tenía dos ponchos, ni por frisalina en el piso, por nada. De nada. Claro, es feo eso, ¿no? No, eso tampoco le dieron ni una mención. ¿Tampoco? Che, y uno le pone tanto esmero, ¿no? En llevar todo por ahí el vestuario y todo eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es la calificación de eso? Está bueno, yo estoy orgulloso, está gente del grupo. Sí. En primer lugar quedó otro de los presuntos, que es el Mauro Cuello, que dirigió Incesto el año pasado al Nico. Ah, sí, sí, sí. Hasta este año lo estuvieron haciendo, al principio de este año. Así que bueno, chocho de la vida. Está bien, bueno, ya la próxima será un premio o algo. Ya tengo. Una tapita, ¿no te dieron una tapita? Yo tengo tres nacionales. Qué gran. Cuatro internacionales. Ya está, yo. Ya está, ya está. Que vengan los chicos. Ya está. Es la renovación. Es la renovación, es la renovación. Bueno. Año sabático. Año sabático. Como viziana. Año sabático. Bueno, a ver. Entonces, mañana viernes y el domingo, ¿sí? Sí. Este, 70 pesitas la entrada, vayan porque la van a pasar súper bien, súper bien, van a disfrutar realmente. Y hoy. Toda la familia. Y hoy, porque recordamos que mañana es feriado. Claro. Mañana es feriado. ¿Sí? Repetímoslo de hoy, entonces. Hoy. Hoy, a las 21.30 horas, serenata en llantos, una obra de danza teatro. Perfecto. También así en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. Perfecto. Bueno, gente, gracias. Gracias por estar. Y que vengan, claro. Que vayan. Vayan al teatro. Miren todo lo que tienen para hacer el fin de semana. Exactamente. Arrancando ya desde esta noche que mañana es feriado. Vayan al teatro. Así sería, ¿no? Con unas velitas. Si vengan. Es buenísimo compartir ahí con el público. Siempre se da una dinámica particular para que, bueno, vayan a compartir con nosotros. Hagan una pregunta. Hagan una pregunta. Y seguramente, obvio, cuando uno está actuando en el escenario, y más acá en Mercedes, ¿no? Ve gente nueva. Ve gente nueva, porque hay gente que por allí no va nunca y va por primera vez. Después, ¿qué te hagas, Luis, más que todo? ¿Qué te dice la gente? Me encantó el teatro. Porque nosotros estuvimos... De todo. De todo. De todo. El otro día. ¿Qué pasó? En San Luis llegamos a otra función después y yo había estado con Chico Folk. Y unas mujeres que venían de ver Chico Folk llegaron y se sentaron y le dijo a la otra amiga, no te perdiste de nada. O sea, yo lo veo, estábamos con Lodro Castillo tentado, estábamos al lado. No, menos mal que no fuiste porque no te perdiste de nada. El público le gusta y a veces no le gusta. Claro. Lo importante es compartir, ¿viste? Exactamente. De eso. Hay de todo. Lo que tiene Big Cam es que es una obra que gusta generalmente. Y de hecho ha venido gente de San Luis a verla la semana pasada. De San Juan. Hay gente que la ha visto de San Juan. Mirá vos. Van a hacer una versión en San Juan de esta obra. Ah, buenísimo. Y ya llevamos, digamos, gente que lleva la B por tercera B y eso está bueno. Y el boca a boca, ¿no es cierto? El boca a boca. Entran bien, a verla, a verla, a verla. Es tu llano, el bol chincha está bueno. Perfecto. Bueno, Nico, Paula, Luis, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Así que en la próxima, otra vez tiene más. Dale. ¿Sí? En algún momento. Bueno, me llamo a la Titi, que no la he podido encontrar. Saludos, Titi. Los chicos, no se olviden entonces, vayan y disfruten de las obras que tienen para hoy, mañana y el domingo. Saludos, Titi.